Miren que rico, este bichito que ha hecho hoy mi bebé. Pese a que el rating está bajando y no pasan de los 3 puntos, la producción de Mujeres al Mando insiste en apostar por Melisa Paredes. Incluso realizaron una encuesta para que los seguidores del programa elijan el futuro de Melisa. Más de la mitad no quiere a la ex conductora de América hoy. Melisa Paredes llegó para contar los detalles de su amor con el bailarín Antonio Aranda, quienes se mostraron cariñosos frente a su hija el último fin de semana. Así que pensaron que no iba más, se escuchó la voz de Melisa con bastante alegría. Melisa y Anthony disfrutaron de un día de piscina con sus mejores trajes de baño. Incluso también se grabaron en la casa que Melisa comparte con su hija. Pese a que la competencia América hoy no está al aire, Mujeres al Mando no suben el rating. Lo cierto es que Mujeres al Mando tendría como jale a Melisa Paredes para competir contra la nueva temporada de América hoy con Giselo, Etel Pozo y otros conductores. Miren que rico, cevichito que ha hecho hoy mi bebé, buenazo, espectacular, cocino ceviche. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.